¿Eres mayor de 15 años y te gustaría empezar, continuar o culminar tu prepa? El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación Pública, invita a la población en general de 15 años en adelante a culminar este grado académico con su programa permanente y con inscripciones gratuitas, prepa abierta. Para conocer los requisitos, horarios e inscribirte, ingresa a la página http-preparatoriaabiertapuebla.com Cabe mencionar que la acreditación de los métodos de estudios es a través de exámenes escritos, los cuales deben solicitarse en las oficinas regionales de la dependencia de acuerdo al calendario emitido por la SEP federal y la aplicación de pruebas es cada fin de semana, con 76 sedes distribuidas al interior del estado, con un costo de 100 pesos por asignatura. Una vez concluidas las materias o módulos, los alumnos podrán obtener su certificado 29 días hábiles después, mismo que tiene un costo de 63 pesos. Cabe resaltar que actualmente este sistema atiende a 7.587 alumnos y ofrece planes para cursar en forma modular y por asignaturas, adaptándose a las necesidades de los aspirantes.